En México, por ejemplo, somos bien trabajadores. Es uno de los países más trabajadores de las personas. Mexicanos, sí, trabajamos bien duro. Muchísimo. Es cultural. Que vengo de la jungla, ¿verdad? ¿Cuál es la jungla? Vengo de las afueras de la Ciudad de México, Barrio Bravo. Teniendo visa para apoyar yo a mis compañeros que no tenían visa, se me dio la inteligente y grandiosa idea de venirme de mojado con ellos. ¡Ay, no! De que ustedes los inmigrantes, este país no fueran nada sin ustedes. Entonces me dice mi mamá que había ido a visitar. Hijo, tienes que comprar ese restaurante porque a la señora le hace mala fama a la comida mexicana. ¡Lo juro! Y ese primer traguito que es tan rico. ¡Me encanta, me encanta! Esta es la combinación perfecta, el postrecito delicioso y con alcohol. ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Medellín. De Medellín. Ay, a la gente le encanta el acento de Medellín. Así que hoy te voy a dejar que hables. Sí, tuve la oportunidad de ir a México. He ido a varios lugares de México. Me encanta México. Hacia la Ciudad de México. Hacia la Ciudad de México. He ido a Puebla. ¿A Puebla? He ido a Morelia. He ido a San Miguel de Allende. He ido a muchos lugares. En algunos lugares me puedo sentir como en Colombia. Como en Colombia. ¿Como en Colombia? Sí. Es que son ciudades muy grandes y tienen mucho desarrollo. O sea, la gente no se imagina el desarrollo que es en México. Y como más picante que mi esposo. No. Que es mexicano. No te creo. 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 ¡Suscríbete!